La negrita de mi barrio ya no usa colorá, ahora se la he cambiado y le puse la rosa. Y una vez más, llegó la negra, Nadia Nogueira, para toda América. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti, yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre, hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor, y tú que crees que eso es muy normal, acostumbrado estás tanto al amor. Que no lo ves, yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla, con la fuerza de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado, de olvidarla y no he logrado, arrancarla ni a un segundo de mi mente. Porque ella sabe todo mi pasado, lo conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche. Porque yo en el amor, soy una idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerza para defenderme. Pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia, y otras veces lo hace para entretenerme. Ella es así. He cerrado en mi acoba, pienso en ti, como un cigarrillo y otro más, y me estoy consumiendo. Este día del silencio, triste me pongo a llorar. Mis amigos me vienen a buscar, me presentan amigas a montón, pero en mis pensamientos, no resisto tus besos, soy el clavo de tu amor. Ay amor, si es tan tuya mi vida, porque me castigan, me haces padecer, mi razón, mi razón, mi razón de ser, eres tú. Mi razón, mi razón, eres tú, mi razón de ser. Colombiana, con todo el sabor de Colombia, este es Chimi y su bombonero. ¿Quieres a decirme que no quieres entrar conmigo? Hoy aquí entre mis brazos, tienes que entender, lo que siento por ti, dame una razón, para seguir viviendo. Oh, tal vez tienes otro amor, basta de jugar con mis sentimientos, basta de jugar con mi corazón, basta de jugar con mis sentimientos, basta de jugar con mi corazón. Oh, oye marinita. Oye marinita, soy de minoridad, me voy para el monte, me voy a cortar. Leña para el carbón, pégale de comba al palo, dale con el hacha hasta que caiga. Pégale de comba el palo, dale canelacha hasta que caiga Pim, pum, pam, marucha leña para el carbón Pim, pum, pam, marucha leña para el carbón Y este es el verdadero sabor, el negro Jimmy Mándale cumbia Allá en la montaña yo tengo valor Me acompaña el eco de mi inspiración Me acompaña el eco de mi inspiración Leña para el carbón, marucha leña para el carbón Leña para el carbón, marucha leña para el carbón Agáchate y levanta tu bollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' fuera Agáchate y levanta tu bollera, así yo te meneo pa' dentro y pa' fuera Pim, pum, pam, marucha leña para el carbón Pim, pum, pam, marucha leña para el carbón Y vaya un saludo para todo mi Santa Fe querido Que Jimmy hizo un combo negro mamita Sí, señor Música Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a un amor verdadero Porque ella ha jugado con mis sentimientos me ha hecho sufrir Explícale que ya no la quiero Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender que ya se dé cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar Y no encontraba más consuelo que pudiera calmar Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar y al fin yo pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor Música Música Vienes a decirme que no quieres estar conmigo Música Hoy aquí entre mis brazos Tienes que entender Música Lo que siento por ti Dame una razón Música Para seguir viviendo Música 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 Tienes otro amor, basta de jugar con mis sentimientos, basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mis sentimientos, basta de jugar con mi corazón Sí señor, para toda mi gente querida, de Antioquia a Medellín, allá en Colombia, y mi subcombo negro mamita Dile tú, que estoy cansado de andar los caminos, que sé que el destino mi vida marco Quiero que sepas también, que no fue fácil marchar de su lado, tras un desengaño, tras un desamor Hazme saber, que yo he sufrido, llorado, su ausencia y el tiempo lastima hoy mi corazón Y que sin ella, ya no podré vivir Siento que, esas palabras que ocultan tristezas, lástima del fondo de mi corazón Por no saber, que cuando estuvo a mi lado, entregado parte de su vida, todo su querer Triste estoy yo, porque me siento culpable en su llanto, toda su tristeza, todo su dolor Y con su sufrimiento, voy cargo de cruz Dile que quiero que vuelva, porque yo sin ella ya no sé vivir Ha pasado tanto tiempo y solo en el recuerdo, ha vivido en mí Dile tú, dile tú Dile que si ella me falta, ya no sé vivir Dile tú Dile tú Dile que si ella me falta, ya no sé vivir Esto que voy a cantar, es pa'l que sabe bailar Pa'l que toma birra en jarra, y la agita sin parar Yo soy borracho Y todos los borrachos, con las manos arriba Huepa, trepa, la sorpeta Me siente sonar la tuya, la bailo con mi morena La bailo tomando vino, para así olvidar mi pena Para así olvidar mi pena La pena por quien yo sufro, en esta cumbia de amor La traición de una mulata, que por otro me dejó La traición de una mulata, que por otro me dejó Que por otro me dejó ¡Epa! Música 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 Esta noche hay fiesta en la playa Esta noche hay fiesta en la playa Música 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 tomemos fernando, y vamos gozando, tomemos fernando, y vamos bailando, tomemos fernando, y vamos gozando A la negra de mi barrio yo le pongo su follera, pa que mueva las caderas al ritmo de mi tambor pa que sepa la negrada como se baila este son, aquí les traigo mi cumbia, con mucho ritmo y sabor wey, wepa, 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 esta es mi lompeta Ponte la posera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia, ponte la posera colora, mi negra, vamos a bailar la cumbia, porque mi negra sabe bailar, el ritmo de el sabroso porque mi negra sabe gozar, el ritmo que traigo yo agachate y levanta tu follera, así yo te peneo pa dentro y pa afuera agachate y levanta tu follera, así yo te peneo pa dentro y pa afuera agachate y levanta tu follera, vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar porque yo curto la onda de la cumbia colombiana para bailarla señores, hay que llevarla en el alma porque yo curto la onda de la cumbia colombiana para bailarla señores, hay que llevarla en el alma voy a enseñarle a la zona norte, como se toca pero con clase como se toca pero con clase toca mi cumbia negro, en este homenaje para los músicos rastreros, que te copian no tiene clase que te copian no tiene clase esta canción es para un amor que nunca voy a olvidar Junior, esto es para ti Niña, niña, cuánto te extraño eres la mujer que me ha enamorado Niña, niña, estoy perdido Sabes que tu amor Ya no es mío Vas a llorar Mi amor Vas a llorar Por mi amor Vas a llorar Mi amor Vas a llorar Por mi amor Que cántese bajo ¡Gumia! Para los sonidos De Argentina Hasta California Jimmy Y su combo negro La cumbia La cumbia empezó a sonar Los negros querían bailar El negro canta una cumbia Al ritmo de su tambor Con cuatro paquetes velas Y una botella de ron Y una botella de ron Con cuatro paquetes velas Y una botella de ron Y una botella de ron La cumbia ¡Es la cumbia! ¡Es la cumbia! ¡Es la cumbia! ¡Es la trompeta! En el baile yo soy, en el baile yo soy El más cumbiambero, el más cumbiambero Cien por ciento solidero y por siempre mujeriego En el baile yo soy, en el baile yo soy El más cumbiambero, el más cumbiambero Cien por ciento solidero y por siempre mujeriego Y por siempre mujeriego Bailas conmigo, me soy atrevido Que eso no lo niego, yo soy mujeriego Yo sé que te falta un poco de onda Yo te voy a dar con mi suerte de una Bailas conmigo, me soy atrevido Que eso no lo niego, yo soy mujeriego Sé que te falta un poco de onda Yo te voy a dar con mi suerte de una Negra que baila la cumbia al ritmo de mi tambor Esta noche en el bandango, quiero bailar con vos ¡Suscríbete al canal! Mi negra, ella es bien cumbiambera Con cuatro pa' que te vela Trae ron para tomar Trae ron para tomar Mi negra, ella es bien cumbiambera Con cuatro pa' que te vela Trae ron para tomar Trae ron para tomar Mueve la cola negra Mueve la cola negra Mueve la cola negra Nenea, nenea, nenea Negro canta cumbia La negra baila cumbia Y todos bailan cumbia Colombiana Para bailarla con gana El negro canta cumbia La negra baila cumbia Y todos bailan cumbia Colombiana Para bailarla con gana Cumbia, cumbia Colombiana Cumbia, cumbia Para bailarla con gana Para bailarla con gana Paloma la paloma y compa Cuando llega a su casa Arrogante su cara llega abriendo Y compa Y por la puerta se asoma Arrogante su cara llega abriendo Y compa Y por la puerta se asoma Y le hace Y le hace Tururú 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 Y le hace Tururú Tururú Y le hace Tururú 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 Víjame compadre, ¿qué le pasa a su acordeón? Discúlpeme mi negro, he tomado mucho alcohol Afínele un poquito pa' que suene de mi flor y métale de nuevo pa' ver si sale mejor Si me hizo un toponero, no se mueva la telita Toque esta cumbia compadre, esta cumbia es la mejor Toque esta cumbia compadre, mi cumbia con acordeón Toque esta cumbia compadre, esta cumbia es la mejor Toque esta cumbia compadre, mi cumbia con acordeón Mi cumbia con acordeón Meneala, 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 mi cumbia es la mejor Meneala, 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 mi cumbia con acordeón Meneala, 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 esta cumbia es la mejor Meneala, 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 mi cumbia con acordeón Mi cumbia con acordeón, ese bajo bacano como suena Una tarde en la montaña, voy a cantar el corcobao Una tarde en la montaña, voy a cantar el corcobao Viví tejiendo la araña, su revés pobre golao Viví tejiendo la araña, su revés pobre golao Viví tejiendo la araña, voy a cantar el corcobao A mí me suena los tambores Esta negra se amaña, al sonar de la caña Abrindando sus amores, es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra sana mucho y en caramba Con su pollera colorada Por eso le digo a mi herida, ven a bailar Voy a la colorada Vaya, pa' acá, como me queda soledad Voy a la colorada Yo me llamo cumbia, yo soy el rey por donde yo voy Hay una cadera que se te quita donde yo estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol Siento en mi garganta una fina flauta que Dios me dio El canto del millo, flor de tabaco, aguardiente y ron Tomo mi mochila, enciendo la vela, respira el sol Me he entregado la luna y en las estrellas todas mejor Me he entregado la luna y en las estrellas todas mejor Un día que te va a hacer ronda Alguien que te va silbando Alguien que te va cantando Un día que te va a hacer ronda Un canto de amor que nace del corazón Se gira por las noches Tu mágica canción Se baña con estrella El eco de tu voz Al mundo el mío que sueña Hace correr por tu pena El vino azul de sus cantos Y de sus penas Y sigue detrás de la chata Buscando la madrugada Para perderse las luces De la alborada En un pueblo olvidado En un pueblo olvidado No sé por qué Con danzar el de por él no se dejó ver En el párrafo de la mano Amigo negro José Amigo negro José No tiene ninguna pena al parecer Pero la pena te agotia No tiene ninguna pena al parecer Es muy feliz Es muy feliz Cándoteando Dichoso es Amigo negro José Perdóname si te digo Música Música Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi nera serenata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la puerta una cundiambas Abrazándome a mi herida Hoy es día de su santo, hoy cumple la negromía Amaneciendo, amaneciendo Siempre está en un sacocho, que maneja toda llena Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Hoy es día de su santo negro, papita